¡Suscríbete al canal! Yo también me veo raro Hoy tengo la iluminación extraña ¿Se habrán bajado los focos? Espérate No, están como siempre, el 40% Se ve raro hoy, tío Hoy lo veo todo raro Bueno, da igual, si se ve pocho, lo siento Bueno, Red Redemption, tenemos la Red Key, ¿vale? Hay que ir buscando... Esto me puede servir para... ¿Esto me puede ayudar? Bueno, se queda abierto Cuidado, ¿eh? Pues eso, hay que ir a buscar el camino, ¿vale? Hay que encontrar al boss o a uno de los bosses Creo que en cada piso hay dos bosses, ¿puede ser? Más o menos Entonces, tenemos la Red Key infinita, entre comillas Solo que cuanto más la usemos Más nos arriesgamos a que nos aparezca Dark Esau Creo que a los 20 usos Te aparece Dark Esau, ¿vale? Entonces puedes matarle y como de los O te la puedes jugar Y ir doyendo como un puto pro De hecho, salen dos Dark Esau Te pueden salir hasta dos Roca marcada Bomba Llavesitas 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 ¡Pum! Bueno, buen cofre No está mal Hay que ir entrando con cuidado también en las salas, ¿eh? Porque te puedes ir a una sala de pinchos Y si eres de los, te quedas atrapado ¡Pum! 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 ¡Eh! Aquí hay un Crawl Space Hay que buscar una bomba, ¿eh? Entonces, este desafío es difícil por varias razones Primero, porque tienes un... Un elemento de prisa Como es Dark Esau Que en cuanto aparece Pues es un asco Luego tienes que fedearte Porque todos los pisos son XXL Por lo cual solo tienes cuatro pisos Hasta llegar a Mother Entonces te hace falta llegar con Todos los sujetos posibles Paralysis Y... Y que si eres de los Pues te puedes ir al pozo en cualquier momento ¿Vale? No es nada fácil el desafío Nada fácil Nada sencillo tampoco Es bastante horrible, de hecho Porque muchas veces Estás entre la disyuntiva de Soy greedy, ¿sabes? En plan de soy greedy Sigo explorando con la red key A pesar de que soy de Lost Y de un hit me puedo morir Tal Y entonces, venga, va Pero de repente aparece un bicho y te mata O un boss y te mata O... Una sala de pinchos Y no te diste cuenta Entraste, te jodiste Atrapado, ¿sabes? Uh, Magic Ball Hay muchos factores que pueden hacer Que la run se te arruine En cero coma Mira, esto que acabo de hacer ahora Es una mala decisión Te llega a pasar eso con Lost Y por muy fuerte que vayas Pero bueno, esto ya no ha sido por el desafío Mal posicionamiento, sin más No puedo ir más por la derecha Estamos en la esquina superior derecha Allá del mapa La llave de la panobre En los cofres estos Qué raro No he encontrado la salida todavía, eh De hecho, se me va a acabar la red key Va a salir Dark Sao Y voy a tener que matarle O lidiar con él Con el boss Sí, efectivamente Aquí está Podemos aprovecharle ¿Vale? Para que nos limpie habitaciones ¿Ves? Pero tarde o temprano Va a aparecer un segundo Dark Sao Y ya no nos va a hacer mucha gracia el asunto Porque sale un segundo Dark Sao No sé si lo sabíais Pero sale un segundo Dark Sao Y ahí no te ríes tanto Me estoy buscando ¿Dónde me hacía falta una bomba, tío? Aquí no, desde luego Ah, el Crawl Space ¿Pero cómo coño hago el Crawl Space Con este tío persiguiéndome? Eso me quita mucha velocidad de movimiento ¿Pero esto me permitía romper rocas? ¿Puede ser? Sí Que romper rocas está muy bien ¿Vale? Porque de hecho había Uf, por la izquierda había un montón de De cosillas Uf, lo que con la velocidad que llevo En cuanto salen dos Dark Sao La cosa Matas a uno Y uno mata al otro ¿Vale? Vale, sale de pincho No pasa nada Pero esto te pasa siendo de Lost Y te quieres morir, ¿vale? Porque básicamente mueres Uh, The Hunked Man no está mal ¿Esto qué es? Speed up Speed up Habría estado bien, ¿eh? The Hunked Man O The Devil ¿Veis? Un segundo Dark Sao O sea, aquí tengo que matar a uno Y ya O sea Bueno, ya Estoy jodido Aquí básicamente estoy Fucked Tengo que matar a uno Bueno, los dos Entonces uno Uno mata al otro Entonces puedo seguir explorando Uh, el de 100 Me la juego Puedo buscar algo más Y meter aquí un reroll Y bueno, tengo que tener cuidado De no tocar Una puerta bomba ¿Sabes? Una roca bomba Una puerta bomba Porque nos faltaría ya Una puerta bomba Mmm, esto no está mal Vale, puedo entrar aquí Perfectamente Sin miedo Velocidad, por favor Puberty Speed up Buena suerte, coño Eh, es que este desafío De verdad, chicos Este desafío es Este desafío es infernal, loco Diría que es el desafío más difícil del juego, ¿eh? De verdad Os lo prometo Ponme una bomba aquí Ponme una bomba aquí Ven Vale, gracias Horren aquí Ven, 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 ven Ahí está Bueno No importa Vale, fantástico Dame un objeto Broken Ang Efecto duplicado 22% de probabilidad de resucitar como Blue Baby Esto es Esto nos puede dar la run, ¿eh? O sea, si muero siendo The Lost Igual aparezco como Blue Baby Y ya me quito la mierda del Esau, ¿no? Pero claro, es un 22% Lo que es un 22% de forma normal O ya con el efecto No me acuerdo No, creo que sin duplicar O sea, que es un 44% Creo que es un 44%, ¿eh? Vale, yo sigo, ¿eh? Ah, estamos en la esquina ya En la esquina superior derecha ya Entonces, el desafío mola porque es súper random, ¿vale? Todo lo que te puede tocar es una cosa tan random Cada run es tan random, tío Pero es frustrante el hecho de que cuando te aparece el... Cuando eres The Lost Ya, pues Cualquier mínima cosa te puede matar, tío Y acabas muriendo Porque realmente algo dentro de ti Quieres ser greedy Buscando objetos Y acabas pereciendo patéticamente Vale Y voy a intentar hacer una línea recta ¿Vale? Bueno, completamente recta He tenido que tanquear Aquí da igual pacto No hay pactos, ¿vale? O sea, después de los bosses No hay pactos Creo que si reaparecemos como Blue Baby Ya no hay Dark South ¿Vale? Lo cual sería bastante maravilloso Un planetario Dame algo bueno, porfa Neptuno Bueno No me hace feliz del todo Pero Es un planetario, tío No es mal ítem Habría estado bien Incluso Sol Habría estado bien Porque funciona como Pues eso Revelador del mapa Vale Ni para la derecha ni para abajo Sigamos por aquí Neptuno me gusta Tienda ¿Esto qué es? Ah, esto es lo que aumenta los efectos ¿No? La duración de los efectos de estado Joder, que tienda tan pocha, tío Bastante pocha la tienda Aquí A ver, si me va a salir una habitación de pinchos Que me salga ya ¿Vale? Que tengo vida roja Que no soy un fantasma Bueno, fantasma viene ya Sigamos Sigamos Ups Ups Ok Y seguimos Hasta que salga el segundo Uh Ahí está el segundo Hay que matarlos ahora Ahora hay que matarles Pues se acabó la fiesta, chicos Ahora somos de los Porque uno tarde o temprano Acabará matando al otro, eh No te creas No, utilízalos a los dos, tal Bueno, me arriesgo que me peguen Y me conviertan en de los En una sala de enemigos O que uno mate al otro En medio de un boss ¿Sabes? Así que ya, pues bueno Me encargo ahora Lo que aguantan, coño Vale uno menos Y para adelante Roquita marcada Un small rock No estaría mal, eh ¿Estápler? ¿Estápler? Bueno Ah, no puedo dar de sangre No puedo dar sangre Eh ¿Ultra secreta? No, secreta sin más, ¿no? Cuidado aquí Vale, cuidado con los putos fuegos, eh Eternal D6 Mierda Podemos haber tenido suerte ahí Vale, estamos ya en la esquina Inferior izquierda, ¿no? Ah, bueno Que ahora tengo que tener cuidado De que no me aparezca Una sala de pinchos Como sale una sala de pinchos De fuck it ¿Sabes? Nada, tío Le ha costado, eh A la caca Otro de estos Sala de pinchos No puedo seguir por ahí Sala larga Ah, esto es el boss ya Esto es uno De los caminos de bajada Supongo Realmente Donde quiero mi maxear Lo máximo posible Es en este piso En los siguientes No tanto Es más en este No sé lo que es Así que lo voy a coger igual Skullback Me permite llevar dos activos Paralysis Vale, aquí puede haber Realmente con una carta de full Podríamos entrar en la del pinch Y salir, eh Tranquilamente Vale Vale Pa, pam, pam, pam Más que dos activos Me gustaría llevarme Dos trinkets Tío ¿Sabes? Más que dos activos Prefiero dos trinkets Vale No hay nada por aquí Joder, macho Mala suerte Mala suerte Eh, sale a gris aquí Vale, es por aquí A él podríamos darle dinero ¿Verdad? Igual nos puede dar la brújula O el mapa Objeto de vida Objeto de vida No, por favor Dame Me cago en tu puta madre Vale Rotten meat Qué pena Es que no veo lo que cojo Tío Milk No está mal milk Pero no siendo The lost Que sin ver lo que cojo Oye, una maldición del ciego aquí No veas qué putada ha sido, eh Eh Qué pena Tienda Dull razor Bueno, mira Puedo romperlo Puedo romper la lechita No he matado al boss todavía, ¿no? Es que no he matado al boss todavía Vale O sea, puede ser así Tirar la leche Jeje Y ponerme en cuatro De tier delay Experimental pill ¿Qué me habrá quitado? Me ha quitado el rank Y me ha dado shot speed Vale Uff Dios mío Es que Cómo se te cruzan estas moscas De verdad Qué asco dan Vale No es pincho ¿Creéis que puedo llegar a limpiar todo? Vale Hemos llegado otra vez al camino Al camino entre comillas Porque Está igual porque aquí estuviese una small rock Sería brutal Aquí ya me da igual lo que haya Que pueda haber llaves y tal Bueno, voy a cogerlo Cofrecito Un stapler También puede salirme Judgment Vale Este me puede dar el mapa Me puede dar la brújula Creo también ¡Ay, Dios! Uff Esa es secreta Los familiares se mantienen más cerca No, el corazón de cuervo no me interesa ¿Puedo seguir para arriba? No Estamos ya en el puto borde Eh, desafío de bicho Vale Vale Uff Aquí no hay chiquitines estos que cogen No, ¿no? Puberty está bien Día hacia arriba me la puedo llevar Joder Cruz of the maze Hermano Pero por favor ¿Me podéis dar algo? Joder Que rabia, eh No veo Vale Vale Tom, foto Más Tierdelay Voy a seguir, eh Tienda Que putada no saber lo que hay aquí Que putada no saber lo que hay aquí, tío Mira todo lo que hay Uff Y no poder llevármelo tampoco Vale Cruz of the maze Te lo puedes meter Por lo que yo te diga, eh Voy súper lento, ¿no? O sea, voy extremadamente lento Vale Vale Me gustaría no ir tan lento Aquí realmente da igual, ¿no? Lo que hay Bueno, cofres dorados ¿Establer? Premio de consolación Velocidad de movimiento Gracias, hombre Gracias 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 Neptuno me está carreleando, eh Cuidado Vale Vale ¿Otra voz? Joder Aquí podía haber muerto, eh Perfectamente Me pica las llaves Eso me gusta ¿Hay rocas marcadas en todas las putas habitaciones? ¿O cómo va esto? Cuidado con esto Esta ya la visité Esta es la del comienzo Hemos ya cubierto todo el exterior ¿Sabes? Cuidado con esa lágrima traviesa Sale secreta Vale Guppy Ah, bueno ¿Neptuno lo cancela? El cursor ahí ¿Establer? Bien No quiero nada más Addicted Hermano Me están dando Todas las píldoras malas Todas ¿Sabes lo que te digo? Me voy a ir ya Creo que seguir siendo greedy Es mala idea Mira, sala de pinchos Llego a entrar ahí Creo que ser greedy es mala idea Tengo buena build ya Tienda No tengo dinero Es que en las tiendas Puedo encontrar La brújula Puedo encontrar El mapa Es que es demasiado bueno Seguir explorando Tío Pero claro Es que En cada habitación Que entro Es jugarme La muerte Cofrecito ¿No? ¿Sabes? Cada nueva habitación Es un riesgo A ver ¿Qué hay en esta? Arcade Bombas El chiquitín este Tengo la posibilidad De resucitar Hostia Es que por el medio Puede haber muchísimas cosas Muchísimas Pero nada Vámonos Yo creo que es mejor irnos Creo que es mejor No ser greedy Y marcharnos Estoy bastante fuerte Me he sacado muchísimos Ítems Muchísimos Va a ser mejor marcharnos Gente Va a ser mejor marcharnos No ser greedy Aquí resucitamos Recuperamos nuestro cuerpo Y volvemos Y volvemos a las andadas ¿Eh? ¡Pum! ¡Ey! Rolea mis ítems Bueno Health down Se ha convertido Una píldora Health down Pero ¿Por qué tengo Tan malas píldoras Todo el rato? ¡Qué mala suerte, coño! El volar este Me da la vida Experimental No, gracias Es que a ver Si también te digo Si hay un piso En el que puedes Minmaxear La red key Es en el primero Porque los enemigos Son sencillos ¿Sabes? Una marcada Pero claro Es que Cada habitación Que pasas Es un puto riesgo De morir El lucky two No Voy a quedarme Con el rank ¿Vale? Por si muero A ver si tengo la probabilidad De resucitar como blue baby Y nos quitamos Un peso encima Vale, maravilloso Corazoncito negro Me gusta ¿Por ahí no puedo ir? ¿What? ¿Por qué no se puede ir por ahí? ¿Este piso es más pequeño Que el anterior? ¿O...? A ver si consigo El camino hacia abajo Sin tener que invocar A Dark Sao Por favor Bueno y aunque lo emboque Creo que intentaré Avanzar con él Molestando Ah, Gerier Vale ¿Tú quieres bomba, no? Pues una mierda Para ti Daga el sacrificio Es muy buena Merece la pena Joder Esto me re-rolea todo Esto lo re-rolea todo Pero tengo una buena build Yo creo Vale, mira Me he encontrado El camino hacia abajo Lo único que no me gusta Es que los objetos Que he cogido de vida Rotten Meat Y Breakfast No funcionan Siendo The Lost No funcionan directamente Cosa que no comprendo La verdad Una puta caja Perdón Oh, la corona, tío Me he toque llevar Aunque no es pa' tanto La corona Por lo que estoy viendo No me da tanto Como pensaba Eh ¿Me acabo de comer La corona? ¿Era gulp? ¿Era una píldora de gulp? ¿Lo que me he comido? What the f... Pues perfecto Maravilloso Absolutamente maravilloso Esa caja ha sido muy buena Realmente Vale, recordad que tengo todavía El dado este De mierda Necesito vida, tío Es que antes de ir a Mother Necesito vida Pero claro No puedo pelear No puedo hacer The Lost En este piso Este piso es muy difícil Para ir con The Lost Este piso es muy difícil Para ir con The Lost No sé qué hacer Me gustaría al menos encontrar la tienda Pero creo que me va a salir Otro Dark South Bueno, siempre sale otro Queda The Hermit No Eh Holy fucking mantle Vale Holy fucking mantle Chicos Holy fucking mantle No tengo excusas Ya, ¿no? Para mimaxear ¿Este piso es más pequeño? Ah, no Vale Es que estaba en el centro Vale Me siento mucho más tranquilo ahora Mucho, mucho más Incluso puedo escapar De las habitaciones de pinchos Vale ¿Esto qué es? Coño Una píldora buena ¿Existen? Bueno, ¿estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Ah, una cama buena Qué pena Aquí creo que no hay crawlspace En las habitaciones buenas No hay crawlspace Vale Make you small Full health Health up Sí que hay A ver Eh Para los que me decís No, es que en las habitaciones buenas Es trampilla Y en la habitación pocha Es crawlspace O es al revés Es que yo he encontrado crawlspace En ambas, tío No, en las buenas hay crawlspace Siempre, ¿no? Quatshot con un 88 Está muy bien Dios Vale Es cuisi además Vale Con calma Gerier Tranquil Tienda, 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 tienda Tienda, tienda Battery pack Coge la carta Tiempres No, coge Diermit Me gusta Me gusta Lo que watch Me gusta Lo que watch Qué locura Quatshot con Neptuno Qué locura Vale Vale, locos No Aquí voy a minmaxear O sea, olvidaos Aquí voy a estar Aunque sea una hora Me da exactamente igual Aunque estemos una hora Si tenéis prisa Lo siento Starter deck Me lo llevo Ancient recall Death no me interesa Carriot, sí Otro de full Vale Metrónomo Bueno, por ver qué hay Sad onion Vale, podemos hacer así El bra de mamá Uf Madre mía Madre mía Vale Lo que sí voy a Voy a pediros Un segundito Vale Que tengo que terminar De publicar un vídeo Un momento Que estaba publicando vídeos Y tengo que publicar uno Vale Esto por aquí Acabo en nada Cuánta luz tengo Es por la ventana Vale Entra muchísima luz Por la ventana Esto por aquí Un segundo Acabo en nada Vale Esto lo guardo Esto por aquí 23 A las 17 Programar A ver si está bien What Y la miniatura Ah, no he hecho la miniatura Todavía Chicos Un momento Disculpa De verdad Perdonad Pero es que Me pilla el tiempo Si no lo hago ahora Es que no lo voy a terminar Nunca Vale Estoy haciendo una miniatura Aquí en directo Y publicando un vídeo En directo Porque soy Imbécil Perdonad Vale Esta Mismamente ¿No? Esta está guapa Un segundo Esto así Vale Ya he hecho Ya he acabado de hacer la miniatura Guardar Seis Ok Acabo de hacer la miniatura Aquí Con vosotros Miniatura Esta de aquí Guardar Listo chicos Ya está Terminé Perdón De verdad Lo siento Vale Seguimos Habitación de pinchos Cuidado No quiero entrar No quiero entrar Bajo ningún concepto Aquí sí Cuidado Cuidado Vale El de eterno Vale Ocho Aquí Justice Tengo En verdad Tengo dos cartas Para escapar ¿Sabes? Me lo puedo llevar De gratis De gratis ¿Verdad? Sí Vale Vale Ahí no voy a entrar Yo lo siento Yo lo siento gente Si voy con toda la pachorra Del mundo Pachorra es lentitud ¿Vale? Pero Me lo quiero tomar Con toda la calma Que haga falta El único problema El único problema Que estoy viendo A esta partida Es la vida que tengo Que no tengo Básicamente Librería Libro de Belial Libro de Belial Me podría llevar Libro de Belial Lo que el Dual Razor Mola un montón Porque el Dual Razor Algo así Tampoco me sube Tanto el Tier Delay No me sube Tanto Que digamos Invencibilidad Esto es mucho mejor Que daño Yo creo Y además Vale Perfecto Y ese libro Lo vamos a Rerolear También Eh Vamos a hacer Rerole No encuentro Salas ultra secretas No he encontrado Ni una Es que ni una Duplica las bombas Duplica las llaves Magician Me gusta Magician Tengo mucha invulnerabilidad Tengo mucha invulnerabilidad Es que La vida que me falta La voy a intentar suplir Con invulnerabilidades Tío Otra biblioteca Madre por dios Qué bien Gerier 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 Te hundo el pecho Vale Te imaginas morir ahí Qué tristeza Tío Creo que el siguiente piso Me lo haré ya Normalito Vale O sea Yendo a por el Yendo por el boss Y para afuera Tienda secreta Caja de alabaster Tío La caja de alabaster Me la va a llevar La caja de alabaster Tío Me la va a llevar High Priestess No me interesa High Priestess La verdad Voy a intentar Completar la caja de alabaster Aquí En este piso Como sea Holy Manter Fuera Tío De la forma Más tonta Posible ¿Sabes? Dame corazones de alma Porfa ¿Qué es esto? Back of Tricks Ah Esto es un nuevo ítem De un mod Que me he puesto Que se llama Repainted O algo así Lo tenéis en el canal De Discord ¿Vale? Con la descripción Crea tres Shadowed pickups Solo uno puede ser Recogido Está curioso Está bastante curioso Pues no está nada mal Está guapo Ay Tiene que haber cogido El corazón El de alma Eh no Pero tengo que llevármelo Entonces Me lo tengo que llevar Que con ello Puedo cargar rápido El alabaster Bueno rápido Me puede facilitar Bastante Si Llévatelo Cargar al alabaster Tío Luego tengo que Acordarme De volver Y coger El El libro Vamos a buscar Aquí Un Magimus Run Hierophant Qué bueno Maravilloso Aquí Vaya run Tío Vaya run Vaya run Es un poco raro eso ¿No? Ha sonado a error Por ahí no hay nada De lado a ver si no me interesa Del 1 al 10 Cuanta suerte he tenido Con Holy Mantle Chicos Uff Es que no quiero entrar aquí En verdad Bueno Por si acaso Me pongo esto ¿Vale? Vale Bueno Shade es una mierda Pero Eh Ah Qué porquería No puedo No puedo Porque no puedo coger nada De lo que me ofrece El saco este Se bugea Suena como error ¿Sabes? No lo entiendo Tesorito Carta de Strange No me interesa mucho La verdad Esto sí Nope Shoot the whoop No soy muy fan La verdad Hostias El Spinwell Dice Coge por Dios Sácalo Por Dios Sácalo Por tu padre Mierda Hay que sacar eso Eso es lo que Rolea hacia abajo Vale Mira Otra carguita Para el Abaster Vale Podría ir a buscar El Dado Eterno Intentar Regolear Todo esta mierda No lo entiendo De verdad Vale Ahí lo tenemos Spin Down Dice Transforma los objetos En su ID Anterior Esto es Tec Hostias Tec 9 Otro de los objetos Nuevos De repente Esto es muy roto Uff Lágrimas penetrantes Que no nos vale Para mucho Pero Ese dado Evidentemente Nos lo vamos a quedar Porque es la hostia Creo que me voy a ir Ya eh Es que esto Va a ser muy eterno Biblioteca otra vez How to jump Lo que me encantaría Quitarme al Abaster Antes de irme Uh Vale Porque estamos como acelerados En esta habitación Ah, por el reloj Vale, ahora la pregunta es ¿Dónde dejé yo el Dado Eterno? Y eso Vete a saber Lo que no he encontrado Es una sola Una sola habitación De pacto Eh, ni una Eh, esto sería muy bien Otra tienda El Tecnoe Mola un montón De verdad Vale Bastante pocho esto Pero vamos chicos Si, verdad Debería ya de De ser greedy Dejar de ser greedy Uh, lo del valor De las monedas No está nada mal La verdad Vámonos mejor Vamos a dejar de ser greedy Vámonos pa' casa Aquí me puede salir Un Mayimurrum ¿Cómo sale un Mayimurrum aquí? ¿Te imaginas? Petro Reblar los pedestales Vale Pues hagamos una cosa Vamos a llevarnos Petro A donde estaban Los dados Y demás Y renoleamos Lo que estaba ahí Que era Creo que era aquí ¿No? Abajo ¿Era aquí abajo? Quizá Ah, pero Tengo que sacar esto Vale La pala Me tope Petro ¿Cómo es el chocolate? Bueno, va a llevar Esto es la compresa Qué puto asco ¿No? Y de la compresa La dinamita ¿Entendéis cómo funciona El spin down, no? Baterías Seguramente hay baterías Por ahí en algún lado ¿Tienda? ¡Hostia! Flat stone Vale, dinero El pupi se convierte En jabón Esto Un trozo de llave Esto se convierte En el huevo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si podemos sacar aquí provecho Esto Me lo voy a llevar Ah, pero se convierte En lágrimas normales Cuando tocan el suelo Pues igual no me gusta tanto Esto se convierte en jabón Y me gustaría llevármelo Porque aunque no sé Cuánto cap tengo ya Sponsor treasure room And shop In Sheol Vale, pero como no vamos A Sheol Buena tienda Ha tardado en salirnos Una tienda buena Que poco nos queda Para el alabaster Diempre Me lo puedo llevar Tengo espacio Pues Seguiré Mimaxando un poquito Un poquito más Un poquito más Un poquito más Esto me da un corazón eterno Esto me lo tengo que llevar Yo creo Para tener vida Con Esau Es que me hace falta Tío Con Jacob Es que me gusta mucho Lo otro También Por si muero Resucitar y tal Pero Lo de tener vida Me parece un must Escúchame Nos queda muy poquito De piso Lo limpiamos entero Otro objeto de Bob Sería el segundo ya De Hanged Man No me hace falta Nos queda muy poco De piso Nah, yo que estoy Ya lo limpiamos entero Tío Ya lo limpiamos entero Papá Vale No me gusta mucho La sinergia de Chocolate Con Neptuno Porque las lágrimas Que quedan al final Se van haciendo pequeñitas ¿Veis? Se hacen pequeñas Muy pochas ¿Mai Morron? No desistiré De Mai Morron Vale Como limpio The War Esto me lo puedo llevar Para el siguiente piso Que he dejado ahí De Carriot Nah No, por Dios Así Eso es uno de Uh, Haunted Un Haunted Y uno de Uno malo ¿Sabes? Qué pena De Fall Nos queda ese cuadrito Ah, no Nos queda un par Por abajo Vale Muerto Aquí May Morron Tower La mierda Ala El piso entero ¿No? Hostia Que quedan un par Por abajo Por abajo Nope Devuelve esto Esto lo podemos Rerolear Hacia el mumbo Este Punching back Pues me lo llevo Baitea Un poco Pinchos Vale Puedo entrar Si no la cago Vale Perfecto Puedo salir sin miedo ¿No? Ok Tum 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 La compresa Nada Aquí queda un hueco Aquí La última habitación Del piso Pum Ojo Espérate Eh Eh Que me ha dado Vale Espérate Vale Podemos Rerolear La tienda Va a ser Pow Entonces esto se convertiría En Tiny Planet Esto en Crochet Esto en Llave Y esto en Price Bombs Me va a llevar esto Ya no me va a tirar delay Tengo el cap Vale Capish Pues ya estaría ¿No? Nos queda una habitación arriba Que es de pinchos Que me da exactamente igual Voy a dejarla así Minuto Una hora Tres minutos Nos vamos chicos Digo una hora Tres minutos Para La miniatura ¿Sabes? Vamos muy fedeados ¿Vale? Vamos muy fedeados Ahora sí Ahora sí Lo que no sé si tirar The World Aquí Igual no renta ¿No? Aquí Igual mejor guardarlo Para Corpse O algo de esto ¿No? The Stars ¿Qué hay aquí? Speedball me gustaría mucho llevármelo Y con Spin White Escapular Vale pues Puedo llevarme esto Y me voy a llevar Speedball Yo creo Porque me hace falta Velocidad de movimiento Tío Nice ¿Hemos encontrado ya el camino? Joder Vale pues Limpiemos un poquito ¿No? Antes de entrar Una cama Vale aquí tenemos Un Claw Space Y aquí tenemos Un objeto de mamá Que sí Bueno Rural de la fortuna Muerte Uh The Sun The Sun Y The War Esto es buenísimo Esto es maravilloso Coño Teleport 2.0 No está nada mal El Teleport 2.0 Es que quiero terminar Con Joder Quiero terminar Con Alabaster Loco Chicos Quiero terminar Con Alabaster Dataminer Fade Reward No está nada mal Incubus Incubus No se ha jodido Comerme eso ¿No? El Smelter No está nada mal Bueno esto Puedo cogerlo Utilizarlo Coño Corazones de alma Dame corazones de alma Puerco Marrano No puedo utilizar esto todavía Vale Corazones de alma Por favor Joder Por favor Bueno Whoopi No está mal Puedo romper las calaveras Que puede haber un hierofán El Tower Queda más objetos aquí ¿Verdad? El Smelter Pues mira Pues sí Clop Y eso se rolea En eso Luego en The Void Y luego en el En el D1 De full Una roquina marcada O algo ¿No? Detallito Loco Bueno ¿Qué rueda fortuna puede ser? A la pocha Bueno Pues reventarla Hay un corazón de alma Diemperor Uh Diemperor Diemperor Me renta para ir directamente A modder ¿No? Mmm Podemos rerolear esto Y conseguir un planetario Bastante guapo Pero igual tiene que matar A Esau Creo Vaya one shot Le he hecho ¿No? Vaya one shot Le he hecho ¿Verdad? What the fuck No esperaba Hacele ese puto One shot Tío Vale Uf Me falta uno más Y ya está Y terminamos Alabaster Pórtate bien Videojuego de mierda Ahí hay un de full Vale Tenemos el spin down Ya A ver ¿Qué me das? Eso es Pluto Tears up Y me hace muy chiquitito ¿No? Haciendo que los objetos Me pasen por encima Luego estaba El siguiente ¿Cuáles eran esos, tío? Es que No me sé los iconos ¿Sabes? El después de Pluto ¿Cuál viene? Pluto Viene Urano El de las lágrimas De hielo Yo creo que se está roto Tío Voy a darme De lágrimas de hielo Y nos vamos ya Lágrimas de puto hielo Tenemos tres de suerte ¿Sabes? ¡No! Me he equivocado Era Neptuno Pensé que era Creo que el siguiente Bueno, espérate Espérate Que disparamos un Cristo ¿No? Bueno, no Es por el Incubus también Vamos a tomar por culo de aquí Me falta Vamos a tomar por culo Gente ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ¿Qué es ese foco de luz? Espérate Supongo que será Ya Ya no Vale Sí, era Era la luz que entraba Por la ventana The world Ok Hay que ir hacia abajo A ti te van a dar por el culo Vaya fail Con la mierda esta Tío Vaya fail Con Urano He cogido doble Neptuno No soy puto imbécil Sí soy Vale Seguimos Se nos va a quedar Alabaster A un corazón A medio corazón de alma A medio ¿Ese cuál es? A el de Ah, vale Tengo hoja de imáter Buscamos el corazón Chicos Vamos a romper aquí No, aquí le doy a él Ah, no Vale No te hagas de rogar Pequeñín Dame un corazón de alma Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero A ver, tarde o temprano Tiene que salir un corazón de alma No me jodas O sea Aquí Tampoco Aquí Aquí Soul of Eve The Carriot No Voy a llevarme esto mejor Esto me da un corazón negro, ¿no? Pero me lo da directamente Eh, está llena La caja Vale, fantástico Eh, ¿qué he cogido? Vale The Carriot Sangre del Marti Voy a convertirlo en Number One Luego en Metal Y luego en Cricket Vale Hagámoslo Hagámoslo, chicos Hagámoslo de esa forma No pasa nada Creo que podemos ¡Hostia! Baterías Vale Cross Space Que locura desafío, ¿eh? Pero está muy guapo Uh, Orbital Lord Fly Orbital, no Mosquita Lo que sea Ese Cricket Nos va a venir Muy, pero que muy bien No, hombre, no No quiero esto Vale Prefiero Prefiero esto, sí El colega El que te cuento ¿Dónde estás? Muerto Vale Vale No pasa nada Vaya guancho Listo ¿Dónde estaba? ¿Aquí abajo? Sí Pongo un El siguiente es Cricket Ok Aparece más corazones negros Venga Vale Tenemos Cricket Bebes Que me lo va a llevar Ya mismo Y nos vamos ya De aquí Porque estamos Hiper rotos Y con Cricket Más todavía Por cierto El mod para poder ver Los objetos que me da Spin Down También lo tendréis En la descripción De Del canal De Discord Triple shot Spoon Bender Triple shot Hostias Nah, pero ya el Cricket Pum Cinco de daño Nos vamos ya Está todo Vale Todo lo tenéis En el canal de Discord Todo Os insisto mucho Que entréis allí Vale Nos vamos Ah Que estamos ya aquí Estamos ya en Mother Que estamos en Corpse Ya Y yo soy Hostias Pensé que quedaba Un piso más Pensé que quedaba Un piso más Tío Hostia Que ligara Chaval Vale Vale Que roto estoy Creí que quedaba Un piso más Tío The Air Meat Desafío terminado Chaval Red Redemption Terminado Gracias Gracias Hemos terminado Red Redemption Una hora Veinte minutos De run Impresionante Ha sido impresionante La run Que jodida Locura Espero que la hayáis disfrutado Que hasta Impresionante Gente Ey Que pasa con la What Ahí está Suscribíos Activad la campanita Dejad un like Comenta Esas cosas que son gratis De verdad Y ayudan un montón Vale Para apoyar el canal El algoritmo El canal Que se recomienda Etcétera Etcétera Gracias por todo Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Chaito Chau Chau